buena gente de nuevo una entrega más para el canal si ven sin place y vamos a ver este es un vídeo que ya se había hecho también en el canal del farmeo uno de los mejores si no es que es el mejor farmeo pero es para alto nivel realmente porque o sea puede venir en bajo nivel con buenas gemas porque está obligado a tener buena gema para hacer todo si no va a estar en graves graves problemas y las runas de heredero y de luna pero más allá de eso no vamos a entrar tanto en detalle de eso sino en los tips que hay que tener en cuenta para hacer un buen farmeo de este lugar de esto que se está haciendo yo lo hice tantas veces para poder llegar al 544 para hacer en mi vídeo en el número 2 de el modo dios definitivo sea la máxima defensa este que realmente tenía que hacer un vídeo mostrando todo esto y los tips a tener en cuenta y qué es lo que puede pasar en cada situación así que sin más pero los chicos vamos con el vídeo bueno lo que vamos a ver acá es un vídeo ya grabado de lo que realmente se tiene que hacer está bien vos vas a venir por acá vas a matar a los a los dos cazadores te digo dos y no tres porque realmente no vale la pena tomarse el elixir azul porque gastas conocimiento el pedo y no se gana tiempo te misma ganas un poco de ecos más pero matando los primeros dos te tomas marca del cazador y lo haces muchísimo más rápido e inclusive mucho más barato porque no gastas conocimiento y no tenés que andar farmeando conocimiento es al pedo matar a los tres cazadores solamente con dos alcanza acá lo matamos y es un golazo pero ahora te voy a mostrar lo que pasa si no prestas atención a muchas cosas que pasaron durante este vídeo para que tengas en cuenta y sus consecuencias bueno lo primero a tener en cuenta son los marcianitos a la derecha salgan corriendo no más ellos hasta que se activen y los corren lo van a correte un poco y ya fue no es ningún problema acá en el medio hay un camino que hay que tener en cuenta si venís corriendo o caminando rápido la cazadora se va a activar está bien y vas a tener graves problemas o si tiene que pasar caminando despacito antes de cruzar ese camino ahora bien suponiendo que lograste pasar el caminito despacito sin que la cazadora te vea lo que tenés que hacer es posicionar teniéndola bien de espaldas a la cazadora un poquito a la derecha si no haces eso si te pones bien de espalda la cazadora para empezar a hacer la técnica va a empezar no vas a poder hacer el parry porque automáticamente la va a tirar a un costado vas a tener que rápidamente ir a buscarla para tocar r1 en el caso que se levante despacio porque si no va a empezar el quilombazo como vas a ver en el ejemplo siguiente lo que tenés que hacer automáticamente es ir a buscarla y pegarle porque lo que va a intentar hacer va a ser siempre curarse entonces tenés asegurada la victoria o te va a pasar lo que está viendo en pantalla pero bueno también existe la posibilidad de que si sos un poquito más pro pase lo siguiente y mueren los dos luego de matar la primera cazadora guarda con el caminito porque es lo mismo que el anterior ahí el pase justo tenemos que hacer el mismo proceso nos ponemos un poquito a la derecha y automáticamente hacemos el parry a tener en cuenta en este pequeño caso que apenas empiece a cambiar de color el enemigo caído va a ser un cambio rápido y automáticamente este ahí tomamos la marca del cazador sino los ecos no se los va a contar bueno más que todo para ganar tiempo no parece mentira un segundo más un segundo menos pero en tantas veces que lo haces créeme que ya te empezás a aprender de memoria cada cosa que estás haciendo de eso se trata de hacerlo lo más rápido posible porque son muchísima cantidad de ecos y hay que sacarle el jugo en cada segundo así que bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo sino si fue así dijo no olvides compartir suscribirte dale like y comentar nos vemos señores en próximas entregas no es cierto no te pierdas el próximo vídeo que es vamos chicos chau chau